NCDN sigue dando cobertura desde Haití a las elecciones legislativas de ese país, pero ahora les presentamos la entrevista que en exclusiva, el embajador dominicano en Haití, Rubén Cilier, le concedió a nuestro enviado especial, Juan Reyes, sobre las declaraciones, o mejor dicho, las relaciones dominico-haitianas y otros temas del vecino país. Adelante, Juan. Gracias, así es. Continuamos con esta amplia cobertura que lleva NCDN. A todo el proceso legislativo en Haití, pero ahora tenemos como invitado al embajador dominicano en Haití, Rubén Cilier. Señor embajador, bienvenido a NCDN. Y cuéntenos cómo va todo el trabajo de la delegación diplomática dominicana en Haití, sobre todo en este momento que las relaciones en algún momento han llegado a estar más tensas. Bueno, en realidad yo pienso que se ha hecho un esfuerzo de parte del gobierno dominicano para conducir esas relaciones de la mejor manera posible. Yo pienso que la República Dominicana, el gobierno dominicano, ha hecho galas de sabiduría en el manejo diplomático. Porque, por ejemplo, aquí en Haití, lejos de lo que la gente puede pensar, nosotros no sentimos ningún tipo de hostilidad del gobierno hacia los funcionarios de la embajada y las actividades que estamos desarrollando. Y se ve que hay una comprensión de que frente a un diferendo lo que hay que hacer es resolver el diferendo. ¿Es el diálogo la mejor situación para resolver ese diferendo entre dos naciones que comparten un mismo territorio? No, indudablemente, ya el Ministro Navarro lo ha dicho reiteradas veces, nosotros estamos a favor del diálogo, él ha salido al mundo a explicarle a todo el mundo que estamos a favor del diálogo, pero obviamente cuando se hace un diálogo, una negociación, y principalmente una negociación en la mesa diplomática, se necesita que ambas partes tengan un absoluto respeto del otro, ¿no? O sea, tú no puedes ir a negociar ir respetando al otro. Y para eso, ese embas que, como ustedes saben, existe, es lo que se está tratando de superar, y cuando eso se ha superado, bueno, pues yo estoy seguro que el gobierno dominicano no tendrá ninguna dificultad para volver a la mesa de negociaciones con Haití. Señor embajador, siempre se ha hablado mucho en torno al tema de relaciones dominico-haitianas. ¿Se percibe en la sociedad civil o en la sociedad haitiana la misma situación que se ha percibido a nivel internacional sobre el tema migratorio? Mira, cuando decimos la sociedad haitiana, eso es un concepto demasiado amplio. Aquí hay actores que son militantes de la cuestión migratoria, y otros que son militantes del antidominicanismo, como en Dominicana hay anti-haitianos. De manera que cada uno de esos actores se manifiesta de acuerdo a su parecer. Hay algunos que viven de denunciar a la República Dominicana, son felices con eso, algo que yo considero totalmente inconducente, porque cada vez que ese grupo llama a boicotear la economía dominicana, no se da cuenta de que está boicoteando la fuente de creación de empleo, que es donde hay más haitianos trabajando en toda la zona, de manera que... Pero tienen esa posición, son tan extremistas que tienen esa posición. Felizmente esas son cosas que no se van a producir, porque para el gobierno haitiano tomar una decisión de ese tipo tendría que pensarlo muy bien en términos de su propia estabilidad. Bueno, señor embajador, y cambiando de tema, sabemos que usted es sociólogo de profesión, tiene un gran tiempo como representante diplomático de la República en Haití. Entonces, este proceso político que vive Haití, ¿qué se puede esperar? ¿Qué significa para Haití? Y si esto puede traer un fortalecimiento de las relaciones dominico-haitianas. Bueno, el proceso político que vive Haití es, como usted sabe, es una... Este es un proceso electoral que ha llegado con casi tres años de retraso. Y desgraciadamente la población no ha respondido con el entusiasmo que se esperaba que respondiera. Todavía no se tiene el porcentaje oficial de la participación en las elecciones, pero por lo que dicen las agencias y los amigos y los allegados, parece que la participación fue bastante baja. Y eso no es bueno para ningún país. Pero de todas maneras, ya pasó esta primera ronda. Hay que esperar a ver cuántos senadores y diputados quedan electos en la primera ronda, y los que no sean electos en primera ronda tendrán que pasar al mes de octubre. De manera que sólo tendremos un nuevo congreso a partir de las elecciones de octubre. Y ahí se sabrá cómo queda compuesto, desde el punto de vista político, ese nuevo congreso haitiano. Y también desde ahí se sabrá cuáles serán las posturas o las posiciones que van a tomar los nuevos congresistas. ¿Qué significa para la República Dominicana la estabilidad política y económica de Haití? Para la República Dominicana, ese es una, digamos, un interés nacional para la República Dominicana. Que Haití mantenga su estabilidad política y económica. Porque, precisamente, mientras mayor estabilidad política y económica hay en Haití, primero, hay menor presión migratoria hacia la República Dominicana. Y lo más importante es que podemos manejar de forma adecuada la agenda binacional. La agenda binacional, es bueno que se entienda, no es un papel con unos temas escritos. Son una serie de aspectos de la economía nacional dominicana tan importantes como es el manejo de las aguas en la zona fronteriza, por ejemplo. O sea, eso es una cuestión de extremada urgencia. Y que nosotros ya deberíamos tener resuelto. Pero, principalmente, por esa situación de cambios tan frecuentes en Haití, no hemos podido avanzar. Cuando hablamos de la agenda binacional, es algo tan importante como la deforestación. Nosotros, ustedes saben que ese es un tema de alta prioridad. Tenemos ahora una expectativa con respecto a los recursos mineros, que yo, ahora hay recursos mineros cerca de la frontera. O sea, el comercio, el transporte. O sea, todos esos son temas que nosotros tenemos que resolver con Haití. Que ordenarlos. Y que para tener un buen ordenamiento, se requiere una gran estabilidad política en este país. De manera que para la República Dominicana, la estabilidad política y económica en Haití es una prioridad a uno. Bueno, muchísimas gracias al señor embajador dominicano en Haití, Rubén Cilier, por estas palabras. Ahí vemos la importancia, como decía el señor embajador, de una estabilidad política, económica y, sobre todo, de seguridad en Haití. Nosotros continuaremos con esta amplia cobertura de todo cuanto sucede en todos estos días en Haití. Por el momento es todo. Retornamos con ustedes a los estudios. Agradecemos a Juan Reyes por informarnos de este Puerto Príncipe, Haití.